Nosotros viajábamos en la parte de abajo, que es la parte de cama, y así entre adelante viajaba una mujer de 50 años más o menos, con una chica más joven, y así como si nada, cuando llegamos a la aduana, damos por teléfono, habla con una persona que la llama Ángel, le dice Ángel, la estoy llegando, estoy en colectivo Cata, estoy atrás de uno de Andesmar, le dice, bueno, tengo dos bolsos Animal Team, un bolso fucsia con la cara de Malin Monroe, una bolsa militar, o sea, describió la cantidad de seis bolsos, están escondidos en el colectivo, pero bueno, si los llegaron a bajar, hacerlos desaparecer porque no puedo perder esta mercadería. La mujer era con un acento chileno, eran una persona chilena, ¿sí? Nos hicieron bajar al colectivo, esta mujer bajó, abrimos el bolso, aquel bolso ni me lo miraron, y había voz todo el tiempo aclarándonos, esto está siendo requisado, se ha limpiado el colectivo, después de ahí dice, bueno, yo ahora necesitamos que nos den dinero para darle a los maleteros porque ni siquiera la opción de una colaboración, pasaron un vaso plástico, juntaron la plata y todo. ¿Eso el personal de la aduana? Tenían remeras de, decían afip. Eso de Norconi. Exacto. Subimos, esta persona sube, habla con la mujer, le dice, todo bien, quédate tranquila, ya está, todo bien. Este supuesto ángel. Claro, se sube al colectivo y habla ahí, adelante nuestro, le dice, bueno, mirá, mi hija Teni viene en camino, atrás viene Sol en el auto, ese dos, sí, quédate tranquila. Bueno, a los dos segundos, una mujer de San Juan tiene problemas con una computadora que había comprado en Chile, tenía que pagar mil pesos para que se la dejaran pasar. Esta mujer no tenía plata. La señora que iba sentada adelante mía, la señora en cuestión, le pagó los mil pesos a la sanfuanina, ¿sí? Para que pudiera pasar la computadora. Decíamos con mi marido, bueno, definitivamente ha sido para no armar lío.